saludos comunidad en este video quiero enseñarte a hacer este efecto con html y css para ello vamos al editor code sunbots esperamos a que me cargue lo que es mi editor online ya me esta cargando ahí le damos clic derecho donde dice create sunbots vamos a darle aquí en el archivo estático esperamos a que me cargue le damos clic en el archivo estático ahí ya me sale lo que es mi index.html y un h1 que sale acá en la derecha ahí me disculparan que no haya vuelto a subir contenido pero ya está ocupado con temas de la universidad ahora ya abrimos esto ahora le damos acá en toggle preview vamos a escribir acá como título shadow le voy a decir effect borramos este h1 control s f5 aquí ya está mi título y esto en blanco ahora acá dentro del body voy a crear un did class que va a tener la clase circle acá debajo vamos a poner la etiqueta img vamos a irnos a petzels punto com la imagen quedara pues en la descripción del video león y aquí vamos a escribir león y vamos a utilizar este león el que tengo este león le vamos a dar clic derecho guardar imagen ahí ya guardamos la imagen ahí ya guardamos la imagen esperamos a que me salga el recuadro para guardarla borro acá escribo 1.jpg la guardo en el escritorio ahí ya está le damos guardar ahora ahora vamos a subirla acá donde dice upload file y buscamos la imagen acá donde dice escritorio 1.jpg le damos a abrir y se abre el archivo para subirlo acá ya se subió acá en el code sandbox escribimos acá 1.jpg control s f5 ahí ya está nuestra imagen ahora después acá de la imagen borramos esto y escribimos class que tenga la clase img y acá debajo cierro el div vamos a poner acá debajo la etiqueta lindos.css para agregar la línea de css de los estilos ahora en este hred crearemos este style.css acá al lado izquierdo donde dice new file escribimos style.css vuelvo al html borro acá el style porque así no me tomo los estilos control s f5 listo ahí todavía no ha pasado nada ahora vamos a escribir este selector le vamos a decir que tenga un margen de 0 vamos a decirle padding de 0 bot sizing vamos a decirle border bots control s f5 y ahí ya está toda la imagen pegada acá que le quite el margen ahora acá debajo voy a escribir body abro llaves vamos a decirle display flats vamos a decir justify content center para que esté centrado ally item center también para que esté centrado control s f5 ahí ya está centrado bueno ahora vamos a decir min hey el mínimo de altura que sea de 100 view x hey control s f5 ahí ya está ahora vamos a decir background vamos a tener un color le vamos a decir numeral 1e 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 que sería un gris f5 y ahí ya detrás de la imagen estaría pues lo que sería el color de fondo ahora acá debajo que vamos a poner punto circle abro llaves que sería el did class circle que tengo en la línea 11 y vamos a decirle que tenga una posición relative que tenga lo que sería un width un ancho de 200 píxeles una altura también de 200 píxeles vamos a decir un background y ese background que sea transparente que sea transparente vamos a decirle que tenga la imagen border radius que va a ser del 50% vamos a decir que tenga una transition que sea all y que sea de 3 segundos control s f5 bueno listo ahora vamos a decirle a la imagen punto img vamos a decirle que tenga una posición absoluta que tenga un ancho y que ese ancho sea de 190 píxeles también una altura de 190 píxeles control s f5 ahí ya está estoy organizando lo que es la imagen ahora acá debajo si le vamos a decir que tenga un margin que sea left o sea la izquierda que sea de de 5 píxeles control s f5 vamos a decirle acá también un margin top que sea de 5 píxeles vamos a decirle la propiedad clip pad vamos a decir que sea de círculo que sea del 50% que sea add 50% y otra vez 50% control s f5 y aquí ya estaría pero aquí quedó 505 y aquí 50% control s f5 y ahora si efectivamente ya está el círculo ahora acá debajo por último vamos a decir punto círculo voy a decir dos puntos joder para cuando le pase el mouse por encima abro llaves vamos a decir bot shadow la propiedad bot shadow y ese bot shadow va a ser de de 0 0 0 40 píxeles rgba abro llaves que sea de 255 coma 38 coma 38 coma 0.2 y aquí le voy a decir coma otra vez 0 0 0 80 píxeles va a decir otra vez rgba y en este rgba le voy a decir 255 255 coma 38 coma 38 coma 0.4 y vamos a darle acá un enter y acá que lo voy a decir coma otra vez 0 0 0 cero 120 píxeles rgba abro llaves paréntesis 255 coma 38 coma 38 coma 0.2 acá le voy a decir coma 0 0 0 160 píxeles rgba paréntesis y le voy a decir 255 coma 38 coma 38 coma 0 punto 2 y acá que le voy a decir le voy a decir píxeles esto acá a la mitad damos enter acá le voy a decir coma después le voy a decir acá 0 0 0 200 píxeles rgba paréntesis 255 coma 38 coma 38 coma 0.2 acá voy a poner otra vez coma 0 0 0 240 píxeles rgba abro llaves bueno paréntesis 255 coma 38 coma 38 coma 0.2 píxeles ctrl s ctrl s ctrl f5 y aquí ya estaría el color vamos a acercarlo un poquito más y pues eso sería todo por este tutorial y pues eso sería todo por este tutorial 30 aunque le voy a ir skype ya estaría todo por este tutorial